Mónica Morales Bernal, candidata por el Partido Social Demócrata a la Presidencia Municipal de San Jacinto a Milpas, dio inicio a sus actividades de campaña en la sede del partido en el Ayuntamiento. Pues son muy buenas las expectativas, la verdad estoy muy contenta. Hoy iniciamos, hacemos apertura y la verdad la gente está muy animada, muy alegre de tener un nuevo proyecto para San Jacinto a Milpas. Con un recorrido a pie alrededor de la colonia El Casco, el contingente que encabezó la abanderada del PSD recorrió las calles para sumar a más personas durante el trayecto. En su camino, Morales Bernal saludó a la gente que salía de sus casas para verla desfilar junto a sus compañeros de partido. Respecto a sus propuestas, señaló que buscará tomar como eje rector el ordenamiento territorial en beneficio de los pobladores del municipio, a quienes agradeció su apoyo en busca del máximo cargo en la población. Una de las más importantes es la tenencia de la tierra. Nosotros queremos que todos tengan sus títulos de propiedad para que de alguna manera aseguren a sus familias. Asimismo, se dijo afortunada por ser la aspirante de su partido y destacó la importancia de que las mujeres tengan una participación más notoria en el ámbito político. Porque creo que merecemos tener estos espacios. Creo que ya es tiempo de que San Jacinto tenga una primer presidenta. Y bueno, me toca la suerte de ser candidata. Finalmente, resaltó el trabajo que ha realizado durante la actual administración, el cual la respalda de cara a los comicios, los cuales espera ganar para poner toda su experiencia como funcionaria al servicio de los habitantes de San Jacinto a Milpas. Creo que he hecho una buena labor en esta administración. Demostré no estar de acuerdo con los malos manejos que han hecho nuestras autoridades. Y pues de alguna manera lo hemos demostrado con documentos y sobre todo con las denuncias pertinentes. Con imágenes de Pablo Cruz, reporto para MVM Televisión, Eric Ríos.